Cuando más perdido me encontraba Justo cuando menos lo esperaba En el momento oportuno Llegaste a cambiar mi mundo Realmente yo no tuve que hacer nada Solo abrí la puerta y ahí estabas En el destino estaba escrito Que cruzaría nuestros caminos Ahora yo soy muy feliz Ya no importa el pasado Hoy te tengo aquí a mi lado Ahora yo soy muy feliz Es bendita tu presencia Cambiaste mi vida entera Con tu amor Me perdí en la luz de tu mirada Fue como si el cielo me elevara Ya todo será distinto Estoy a salvo, estás conmigo Ahora yo soy muy feliz Ya no importa el pasado Hoy te tengo aquí a mi lado Hoy te tengo aquí a mi lado Ahora yo soy muy feliz Es bendita tu presencia Cambiaste mi vida entera Con tu amor Con tu amor Ahora yo soy muy feliz Ya no importa el feliz Ya no importa el pasado Ya no importa el pasado Hoy te tengo aquí a mi lado Ahora yo soy muy feliz Es bendita tu presencia Cambiaste mi vida entera Con tu amor ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.